Compañeros, queridos compañeros, buenas tardes a todos. Creo en este privilegio que tengo de ahora de ver desde aquí esta imagen del picnic de este 8 de diciembre, que con estas 8 o 9 mil personas presentes ya podemos levantar muy alta la copa por el éxito de este 2013 y el seguro éxito de las nuevas tareas para el 2014 que nos ha planteado este 2013 extraordinario para el Partido Obrero, para la clase obrera argentina y para la izquierda revolucionaria. Ante todo, como es de rigor, quiero felicitar a la Comisión de Organización del Picnic que hace 4 días que está acampando aquí en los bosques de Palermo organizando los que ustedes han visto, desafiando las inclemencias climáticas y sociales de estar aquí acampando de noche en Palermo, que no han sido pocas, incorporando absolutamente cosas nuevas. La incorporación de la pantalla de cine, que es un avance tecnológico que deja atrás tantas dificultades para ver películas y hoy se ha visto una película infantil, se ha visto la película de Mariano de manera extraordinaria, los nuevos stands, el éxito de las exposiciones, de la organización de las mesas, de este escenario con todos los números y grupos musicales, etc. Extraordinario y entonces un gran aplauso entre todos para los compañeros de organización del Partido Obrero que han hecho posible el picnic más grande de todos los picnics que organizó el Partido Obrero Número. Agradecer compañeros la presencia de amigos que han venido a dar su punto de vista, a contribuir desde exposiciones diferentes, en algunos casos, con estas actividades del Partido Obrero. El caso de Ernesto Teunemann, de Martín Caparrós, de Ricardo Bartís, de todos los músicos, artistas, Carlos Varela, Bruno Arias, Salta a la Banca, los compañeros de todos los grupos, no los puedo repetir a todos porque me olvido, pero de todos los grupos artísticos que han tocado aquí y que realmente le han dado un vigor, un valor y un color a este picnic de características extraordinarias. Ellos han contribuido, todos los que han venido, a esta nueva militancia, a tantos compañeros que hoy están acompañando de las últimas camadas incorporadas a la lucha política con el Partido Obrero y a conocernos cómo somos, cómo discutimos, cómo militamos, cómo nos organizamos, lo que somos capaces de hacer. Bueno, quiero decir, las actividades deportivas. Yo entregué a las 11 de la mañana 20 premios de la Maratón Mariano Ferreira, los 130 equipos de fútbol. Creo que me lleva toda la exposición describir lo que ha sido política y organizativamente este picnic, pero como ustedes lo han vivido, no me voy a extender en este punto, pero es realmente un hecho extraordinario, político y cultural en sí mismo. Y claro, para nosotros tiene un valor especial porque el otro día un semanario conservador en un suplemento dominical trató de hacer y reflejó distintos puntos de vista sobre el problema de este fenómeno de la gran elección de frente de izquierda y en particular del triunfo del Partido Obrero de Salta. Y en un punto, alguien, no me acuerdo quién, detectó lo siguiente, algo que distingue al Partido Obrero es la construcción de un partido político, algo que ha sido abandonado en la República Argentina. Impresionante. Esa es nuestra ruta. Detectaron exactamente lo que queremos construir, cuál es nuestro camino y cuál es nuestra ruta. Cuando han desaparecido los partidos y los programas, que por ejemplo hemos discutido coma por coma, a partir de una propuesta que le hicimos a los compañeros del Frente de Izquierda de un manifiesto del Frente Electoral entre agosto y octubre que en realidad da para cursos políticos de formación y los estamos armando a partir del manifiesto del Frente de Izquierda. En una Argentina donde hay partidos que no tienen programas, ¿qué tienen? Durán Barba. Esos son los programas, asesores de marketing, donde no existen más los militantes, están los funcionarios del presupuesto público, los punteros rentados de los partidos, financiados por la Unión Industrial, por la corrupción de las burocracias sindicales, es la desaparición de los partidos políticos. Y es exactamente lo que estamos viviendo. Todavía no está el número total de bloques de esta Cámara de Diputados que ahora empiezo a integrar por la lucha de todos ustedes. Pero son más de 30 bloques. Es la digregación, es la desaparición. Y ahí queremos ir a relucir con el bloque de la izquierda revolucionaria que se plantea la tarea histórica de construir un partido de los trabajadores en la Argentina. Este es un gran problema. Nosotros somos el partido de Prensa Obrera todos los jueves, el partido que desafió los recursos del Estado, de la Unión Industrial y de Tuti y Cuanti, con militantes que explicaron en las esquinas de todo el país para llevar a la victoria del millón 300 mil votos. Es el partido que hace los cursos de formación. Ahí vamos a tener el curso de la juventud. Ya están todos invitados a febrero, todos los jóvenes a formarse con nuestra juventud en los cursos que todos los años hacemos en febrero. El partido de los congresos de la juventud, el partido de los congresos sindicales, el partido de las publicaciones de las agrupaciones sindicales que fijan un programa vinculado a la estrategia general de construcción política y a esta idea de fondo de fusionar al movimiento obrero con la izquierda revolucionaria. Entonces, compañeros, esta consigna que ustedes ven acá, de la victoria electoral a la organización de miles y miles de trabajadores y jóvenes, es la consigna del 22 Congreso del Partido Obrero que se hará en el mes de abril y a cual los invitamos a todos a participar por completo, a incorporarse a sus elevaciones, a incorporarse como militantes y a esta nueva etapa del Partido Obrero en la realidad política argentina. Es una nueva etapa por donde la miremos, pero hay que hacer una reflexión, creo. Es una etapa que no nace de un repollo, de una idea de golpe, como el gol de este de Independiente que tuvo la idea y de media calza la metió al ángulo. Me lo contaron, no lo vi. No es el caso. Esto es el resultado de un proceso histórico, de un proceso histórico de décadas de lucha política, donde con las banderas en alto hemos militado bajo dos dictaduras, en el periodo revolucionario del Cordobazo, en el periodo contrarrevolucionario que siguió el Cordobazo, en estos 30 años de régimen constitucional, combatiendo y delimitando con la borrachera democratizante del izquierdo oportunista en los años 80, o el oportunismo con la burocracia sindical opositora de Ubaldini, participando y preparando los sucesos en los fines de los 90 que iban a conducir a la rebelión popular del 2001, interviniendo con todo en la derrota de las huelgas de los 90, sacando las conclusiones que nos llevarían a la gran intervención del 2001, con el movimiento piquetero, con una estrategia socialista y de clase, recuperando la fuga del argentinazo que hasta el día de hoy es el orgullo de nuestra juventud y de la juventud de la República Argentina. Y muy especialmente, compañeros, delimitando en esta década de esta experiencia, de este intento frutrado, en retirada, del intento que merita, refutando cuando se produjo la crisis de la 125 con una posición de independencia política de los trabajadores, refutando la falsa nacionalización de IFEF, denunciando un régimen que era de repago y de rescate de los acreedores de la deuda, denunciando un régimen de emergencia destinado a prolongar las privatizaciones, hemos refutado al kirmerismo. Entonces, esta ubicación de la victoria del frente de izquierda es porque hemos mostrado en la realidad y ha tenido la concreción en el millón 200, millón 300 mil votos en la victoria de Salta de que a la izquierda del kirmerismo sí hay algo y que además es completamente falsa la tesis de los cartas abiertas o de los unidos y organizados de que la izquierda revolucionaria es funcional a la derecha porque en Salta empezamos por aplastar a la derecha y después por ganar la kirmerismo. Al final voy a tocarlo del plenario de trabajador. Acá me hacen lobby desde abajo. Todo tiene su orden. Ya vamos a llegar. No, es un momento bisagra, compañeros. No me quiero extender por razón de lluvia, pero es un momento bisagra y creo que esta construcción del Partido Obrero se tiene que destacar por algo que hemos planteado al momento del balance electoral que es que se han reunido las condiciones para la lucha por un nuevo movimiento popular dirigido por la clase obrera con banderas socialistas donde la clase obrera sea la dirección política y no la agobiada columna vertebral de una experiencia nacionalista de los britos, de los critobal lópez, de los techinos, de los rollos. Este es el punto estratégico. Seguramente este congreso va a ser un balance porque el anterior, el 21 congreso de julio del 2011 se planteó la fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero cuando muchos pensaban que estábamos ante un gobierno fuerte y que iba a ser más fuerte porque todavía iba a ganar con el 54% de los votos caracterizando una etapa histórica de transición en el movimiento obrero y creo que la mesa sindical de hoy con 500 personas y con un panel de lo más concentrado del proletariado industrial con los dirigentes de Volvaga en Córdoba que quiero agradecer porque se vinieron desde Córdoba con los dirigentes del neumático con los dirigentes de la construcción con el cierre de esta posición histórica de los gráficos que fue el botón de muestra de las nuevas posiciones en Siderca de las nuevas posiciones en Asindar en los grandes centros de la clase obrera industrial de la República Argentina esta es la nueva etapa estamos ganando cuerpo delegado y comisiones internas todos los días la burocracia sindical discute el modelo sindical es el único tema por el que se hablan y discuten entre sí las innúmeras fracciones de la burocracia sindical están débiles como caracteriza un compañero están débiles incluso para armar el pacto social que tienen que armar alrededor del ajuste entonces es nuestra hora más que nunca habrá represión habrá represalias habrá grandes conflictos y habrá grandes luchas pero es la etapa histórica de la expulsión de la burocracia sindical de la fusión de la izquierda revolucionaria con el movimiento obrero de la construcción de un nuevo movimiento popular con banderas socialistas y para que Altamira no se me ponga nervioso por la lluvia ya voy terminando con un bueno con un pequeño con una pequeña reflexión sobre esta nueva tarea que nos espera ardua tarea la del bloque de diputados de la izquierda en el Congreso y en esto resumo en todo el país bueno algunos dicen que tenemos que ser diputados de las luchas miren en ese punto a Ramal ya no le alcanzan los días que con la marcha blanca de los médicos que con los maestros de ADEMI que con los que luchan por el hospital de Lugano que con los despedidos del programa Buenos Aires no le alcanzan los días para estar en la lucha yo ya estuve con los estatales que rodeamos la legislatura contra el presupuesto de ajuste de Scioli todavía no asumimos ninguno de los dos estuve con cables Lear movilizados estuve en la provincia de Buenos Aires con la ocupación de Icona en la localidad de Abot con la marcha por la libertad de los presos de la acera no caben dudas compañeros que vamos a ser diputados de la lucha pero eso ya somos antes de ser diputados si hemos sido los voceros políticos de la huelga del Garrahan de la huelga de los petroleros de Santa Cruz de la huelga de Kraft del Subte de la histórica huelga del Casino ya somos eso el punto es como desenvolvemos una confrontación política estratégica y de poder desde un bloque de la izquierda en el Congreso de la Nación en conexión con el movimiento de lucha de los trabajadores y creo que tuvimos un lindo ensayo el jueves con esta movilización fantástica de los compañeros de la FUBA y que permitió esa movilización poner en la primera plana nacional el debate de la Universidad de Buenos Aires que si no hubiera sido hecho clandestinamente y nadie se hubiera enterado de nada y escuchamos las brillantes intervenciones de Juliana Ciner de Nucía Maffei de Gabriel Lillecas fantásticas denunciando a los que quieren una universidad de Monsanto de Tecini y de Lavarri y planteando una universidad que sea instrumento de los trabajadores y de una lucha por el gobierno de los trabajadores y por una educación de los trabajadores yo creo que fue un ensayo ¿por qué? porque el día antes yo denuncié al presidente de la Cámara al Kirchner Info a la dirección política de diputados que en un pacto con Capitanich iba a entregar el Congreso a rodearlo de infantería para blindar la Asamblea Universitaria de la movilización de los estudiantes y de toda la comunidad universitaria es decir hicimos una conexión política de la lucha de la movilización de los compañeros dirigentes estudiantiles y docentes como tribunos socialistas en la universidad con los tribunos socialistas adentro del Congreso de la Nación y pudimos también cuestionar yo creo que fue muy destacada la primera sesión porque saben que fuimos el único bloque los tres de la izquierda que no votó la autoridad de la Cámara hasta la izquierda de la centro izquierda votó a cuatro manos diciendo que era la mejor dirección que tuvo nunca el Parlamento Argentino la dirección que garantizó la agenda de un poder bonapartista delegando los poderes del Parlamento la agenda que garantizó la flexibilidad laboral la agenda que garantizó la entrega de las privatizaciones el primer canje el segundo canje y ahora le abrieron el tercer canje ¿cómo vamos a votar esas autoridades que ahora capitanean la primera gran batalla política que nos va a esperar que es la del Código Civil capitanean la reforma de un Código Civil de características clericales antiobrir y reaccionarias en toda la línea ¿cómo vamos a votar esa dirección de la Cámara de Diputados? y el bloque de izquierda no la votó fundamentó su voto y denunció los golpes de Estado que están haciendo contra el Partido Obrero en Salta compañeros una gran agenda de construcción del partido de intervención en el movimiento obrero como se destacó hoy unas paritarias que se presentan objetivamente explosivas ya en un fin de año explosivo donde la coordinadora sindical clasista impulsó con el plenario de Zunda una gran movilización que ha marcado un rumbo ha marcado un camino planteando el doble aguinaldo la reapertura de paritarias el camino que abandona la burocracia sindical marcándose como alternativa en todos los sindicatos y preparando un verano caliente de gran agitación política y vamos a hacer también una gran agitación y acá le contesto a la compañera del plenario de trabajadores para que el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer rodiemos el Congreso de compañeras contra el Código Civil Reaccionario compañeras no vamos a ser solo diputados que llevan las demandas populares vamos a llevar todas las demandas populares pero vamos a contribuir con un programa socialista a esas demandas populares vamos a confrontar políticamente y nos miramos para esto en el espejo de los legisladores que hace 10 años vienen interviniendo con esta política en la provincia de Salta es decir que no es un camino que vamos a inventar mañana sino que vamos a recorrer para que este 2014 sea un salto en las conquistas del movimiento obrero de posiciones contra la burocracia sindical y un salto en la construcción y la educación y la educación de los trabajadores como alternativa política de poder para que gobernemos los trabajadores así queremos desarrollar este 2014 obrero y socialista viva el partido obrero viva el frente de izquierda viva la cuarta internacional gracias compañero gracias